Raíz cuadrada de 121 dieciséisavos. Siempre que una raíz rodee a toda una fracción, esa raíz le afecta a ambos. Primero al de arriba, que es el 121, y ahora al de abajo. Así. Para hallar una raíz cuadrada, se buscan dos números iguales que multiplicados me de lo que está dentro. En este caso, para que me dé 121, fácil, 11 por 11. Acá están los dos números iguales que multiplicados me de el de adentro, por eso esta raíz vale 11. Ahora el de abajo igualito, ahora que me dé 16. Fácil, 4 por 4. 16, por eso toda esta raíz vale 4. ¡Y listo!